Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero hablar de un tema que siempre me han hecho esta pregunta y yo no sé por qué no he subido un video ahorita, pues ya que me sigue más gente, porque yo sé que es algo que se preguntan muchos y por el nombre del título tal vez ya supieron de lo que voy a hablar, pero creo que eso puede ayudar a inspirar a muchas personas y saber cómo yo empecé. Muchos piensan que estoy mucho más grande por a lo que me dedico, pero a veces a unos desde chiquitos nos nace a mí desde los 12 años, yo andaba preparando muffins, galletas, que las galletas seguro nunca me salían. Ahorita ya tengo más suerte con ellas, pero al principio recuerdo que me estresaba, y también muchos pasteles que se me empalmazaban. Entonces, poco a poquito vamos aprendiendo, no se desesperen si están apenas empezando y están en esa etapa donde todo nos sale mal, porque al final de todo nos va a salir bien, solo es cuestión de un poco de práctica. Como les digo, ya a los 12 años empecé eso, gracias a Dios tuve el apoyo de mi mamá, que ella siempre me apoyó en lo que fue la repostería, siempre me andaba comprando los ingredientes, porque ustedes saben, a veces la repostería puede ser un poco caro, especialmente cuando utilizamos nueces y cosas así, si ustedes no han visto esas galletas de canela, se las subí hace años y no mucha gente se la puso atención, tal vez porque tal vez también no tenía muchos seguidores, pero se los juro es como un rollito de canela, pero en forma de galleta, se llama un regla cookie, es de una galleta Jewish, se los juro está riquísima, no tienen ni idea, pero ahí está, si lo preparan van a ver cada año, cada tres meses, cada un mes lo van a andar preparando, pero en fin, eso fue lo que yo empecé a hacer, empecé a hacer esas galletitas y así fue como me fue gustando, entonces pues yo empecé a lo que se dice vender, mi mamá le hacía unos para su amiga como a los 14 años, un chocoflan porque mamá le llevaba y el último, que esto fue aquí en Estados Unidos, y el último sus amigas les empezó a gustar y pues me ordenaban, ella limpiaba casas, entonces a veces hasta las mismas personas de las casas le pedían a mi mamá y así fue, ya me daban 25 dólares, ya lo que ellos quisieran, la verdad yo no cobraba por mi trabajo, como estaba pequeña, no cobraba por mi trabajo, entonces después surgió que fue a los 15 años, yo ya me mudé para México, me mudé por un año, si ustedes no saben, yo soy nacida aquí en Estados Unidos, nací en California y por cuestiones familiares nos tuvimos que mover para México, entonces ahorita actualmente estoy viviendo en Estados Unidos de nuevo, aquí en California, pero pues me fui un año para México y entonces ahí fue donde todo empezó, yo me recuerdo que estaba en la secundaria, sí, me regresaron a la secundaria, yo ya tenía que estar en high school, en la prepa y me regresaron, porque mis calificaciones no estaban tan buenas y que pues a fuerza me ocupaba el certificado de allá, entonces recuerdo que yo estaba yendo a la escuela y pues me gustaba, aún así yo seguía haciendo pasteles, de hecho me metí a una clase ahí de cocina, pues sí, pues sirvió, me ayudaba a entretenerme la verdad, pero no era tanto cocina, solo una vez a la semana y a veces, no, creo que, ay no me acuerdo la verdad, creo que cada dos semanas por ahí hacíamos algo, pero no era nada como en las clases que yo había tomado aquí, aquí en Estados Unidos desde sexto grado, que tenía unos 12 años, 11, yo tomaba igual clases de cocina aquí, ahí fue donde me enseñaron a hacer esa pasta ferrucini alfredo, me enseñaron muchas cosas, muchas cosas que unos muffins de manzana, que hasta la fecha los hago, salen deliciosos y yo se los compartí aquí en el canal, en fin, aquí sí aprendí mucho, no es por nada, no es por discriminar, porque obviamente yo soy mexicana, pero no me gustó mucho la escuela ahí, y para, era muy higiénico, no era, creo, like no estaba limpio, es lo que quiero decir, ahí, no sé, siento que no eran los mejores recursos para ponerse a cocinar, ya que había bien mucho polvo y todo, pero pues uno ahí lo hacía, entonces pues yo, la verdad no sé ni qué me dio por vender, yo lo publiqué y estaba vendiendo pues pasteles a conforme la orden, a personalizados, y me gustó, pero luego como que ya no, porque no encontraba unas cosas allá en México, las cajas estaban demasiado caros, y después la gente no lo quería pagar, entonces, pues no sé, me dio por vender en rebanadas, y aquí yo lo publiqué, me acuerdo que en el canal donde yo salía a vender rebanadas y les mostraba cómo es que yo lo hacía, muchas críticas, pero muchos también les ayudó y dice que los inspiraba, pero yo a los 15 años yo me ponía a hacer mi rebanada, me acuerdo que mi mamá siempre fue gran ayuda para mí, y es lo que yo le agradezco mucho a mi mamá, que siempre fue, pues siempre me ayudó, me apoyó en todo, mi hermana también, mi hermano a veces se salía conmigo, yo me acuerdo hacer mi rebanada, si mi mamá ahí estaba, ella les, si quedaba una rebanada, ella se la comía, pero al principio no creo que me iba directo al Oxxo, yo me iba tocando puertas, me acuerdo que la primera vez me daba bien mucha pena, pero yo salí con mi charola, de esas como las de pan, son más grandes que las de media plancha, y recuerdo que me daba pena, le decía a mi papá, pero si no se me venden, dad, me dijo llévate a tu hermano, y así que sea como para que no me sienta tan insegura, y pues ahí vamos, recuerdo que toqué como seis puertas, así lo lo seguiditas, y ninguna me contestó, y yo escuchaba gente adentro, entonces era de que pues obviamente como que no quieren comprar, y entonces pues donde nosotros vivíamos éramos condominios, y habían como tres apartamentos, y tenían que estar subiendo y bajando las cargas, subiendo y bajando, entonces pues yo me cansaba y mi charola estaba pesada, recuerdo que a esa charola me cabían ocho rebanadas de pastel, y unos eran tres leches, otros ofrecía de tres leches, de zanahoria, de chocolate, de vainilla, de fresa, todos esos llevaba como uno de cada uno, y lo bueno que ahí me quedaba cerca es para ir a rellenar si ocupaba, pero como les digo, sorry se me cortó el video, pero como les digo, ninguna persona me respondió, entonces pues yo aún así cargando mi charola, sorry creo que ahora ya está a diferente ángulo, después así me fui ya a enfrente del Oxxo, pero todavía traía yo mis charolas, entonces yo andaba cargando, y luego me acuerdo que mi hermano después como que le dejó de dar pena, recuerden, mi hermano tiene como unos ocho años, si no estoy mal en este tiempo, como unos ocho años, y él mismo le estaba preguntando, y después surgió que llegó el bus, y pues dije, no me va a dar pena, voy a preguntar ahí, en cuanto la gente se vaya bajando, sorry, estoy subiendo el FedEx, en cuanto la gente iba pasando, entonces pues dije, voy a preguntar, y no, no pregunté, me dio pena, de hecho pues estaba medio escondida, porque yo pensaba que no te podías poner enfrente de un Oxxo, ya que ellos son un negocio propio, entonces yo estaba como acá atrás del Oxxo, pero en fin, empieza a pasar la gente por ahí, y le preguntó a una muchacha, que si me compró una rebanada, y gracias a Dios a esa señora, si me compró una rebanada, y pues yo ya estaba contenta, toda emocionada, porque me habían comprado mi primera rebanada, y creo que al final del día, solo vendí dos rebanadas, y las daba yo a 35 pesos, no sé si en lo mismo, están ahorita allí, en México, pero ese era el precio que yo les daba, esto fue como hace unos dos años, y entonces, pues allí yo seguía vendiendo rebanadas, yo cada semana me ponía a vender rebanadas, me empezaba a hacer de clientes, y ya siempre venían, lo que yo trataba de hacer, es poner unos grupos, que habían allí, ponía a las 6 de la tarde, me voy a poner, por si gustan, pasar por su rebanada de pastel, gracias a Dios, me iba súper bien, me recuerdo que un día, vendí 60 rebanadas en un día, y yo me puse súper emocionada, hice 120, hice el doble, y lamentablemente, sí me sobraron todavía, como unas 20 rebanadas, pero significa que vendí, como unas 100, entonces, pues, como les digo, no se den por vencida, poco a poco, se van a ir dando de clientela, a mí me gustó, más que nada en rebanadas, como les digo, porque no era tan caro, y podía, comprar las cosas, asexas, y más que nada, no me estresaba, de la decoración, porque yo en ese tiempo, yo no tenía para comprar moldes, yo no tenía para comprar, esas cositas, entonces, pues, me prefería hacerlo así, porque no me tenía que preocupar, solo por el betún, gracias a Dios, mi papá siempre iba por mi betún, en el centro, recuerdo, y yo nací, yo le daba dinero a mi papá, por lo del gas, que al último, se terminaba pagando, con lo que yo ganaba, y yo nací, me quedaba para mí, porque en ese tiempo, costaba como 800, lo del gas, y obviamente, yo no me acababa todo, era entre los dos, mi mamá cocina del diario, entonces, yo le daba, ya como unos 500 pesos, y no estoy mal, pero el último, ya después, para no estar cargando, mi charole, cuando la gente, fue pidiendo más y más, mi mamá, ella tenía una, mesita, de, una mesita de esas, que se doblan, una extendida rectangular, y ahí, yo empecé a poner las rebanadas, los del Oxxo, jamás me dijeron algo, recuerdo, que ahí, hasta me hice amigas, de una muchacha, que se ponía a vender empanadas, también bien joven, y ella con su niño, y la otra muchacha, era su cuñada, y ella, su mamá, le hacía las empanadas, y ellas se salían, recuerdo, que también, estaban otros niños, que ellos, tenían como unos, ocho, seis años, estaban más chiquitos, y ellos también, se ponían a vender ahí, rebanadas, rebanadas, se ponían a vender, empanadas, entonces, pues yo me siento mal, cuando los miro tan chiquitos, y vendiendo, yo lo hacía por gusto, no lo hacía, porque mis papás, me mandaban, y yo sé que a veces, pues, you know, por necesidad, lo hacemos, pero yo me siento fatal, cuando miro a los pequeñitos, allá afuera, tratando de ayudar a sus mamás, diciendo que ellos, deberían estar estudiando, como les digo, yo no lo hago por ofender, simplemente es, una opinión, de lo que yo pienso, y, allí, en fin, todos se ponían, después la gente, se puso a hacer hot dogs, después la gente, ahí, como que yo los llamé, como que ya la gente, se empezó a poner más libremente, allí, entonces, ya era un poco, no competencia, porque no era lo mismo, que yo vendía, era pues diferente, y obviamente, pues a veces, las personas, salían fuera del trabajo, luego los iban a los hot dogs, los pizza se iba, pues más pronto, que uno, yo me acuerdo, que yo a veces, me quedaba ahí, hasta las 10 de la noche, pero ya mi papá, pasaba a recogerme, pero yo siempre me la pasaba, en compañía, de ahí, con esa muchacha, o al igual, a veces mi mamá, ella venía, acá a ratito, a checarme, estaba súper cerquita, estaba como dos minutos, caminando, el Oxxo, hasta menos, nomás brincábamos, el cerrito ahí, del apartamento, y ya, y ya llegábamos ahí, el Oxxo, como les digo, pues, eso es algo, para que no les dé pena, todos empezamos, de un, de un, como un punto, entonces, pues así fue como yo, realmente empecé, después ya que yo me, vine a vivir, pasé un año aquí, de nuevo, y, pues no, no vendí, después poquito, ya salí embarazada, tuve a mi nena, y desde mi embarazo, yo miraba postres, miraba personas, no sé si saben, Pastel de la Moreliana, y es una de las que yo, miro, y es muy inspiradora, hasta sabes, no me dan cosa, recomendarles, a otras youtubers, que yo miro, y, pues, no sé, me dio motivación, y quise hacerlo de nuevo, más que nada, yo ya extrañaba, me acuerdo que yo hacía, todo el tiempo, postres para mí, probando receta, receta, y receta, y yo aprovecho, de hacer todo eso, antes de que naciera mi hija, y así poder, saber cuál receta utilizar, desafortunadamente, la gente aquí, no lo, paga, muchos me dicen, que como es que me pagan, el precio que yo, ya les doy, pero, ese es el precio, por una de cajita, ahorita me dedico, a lo, lo más, de cajita, pero, si me piden, no tres leches, lo hago casero, entonces, pues, ya va a depender de cada quien, pero yo solo les comparto, un poquito, para que miren, actualmente, yo tengo 18 años, si estoy un poco chica, tal, unos, tal, me juzguen, que porque estoy demasiado chica, para vender productos, alimentos, pero, nunca he tenido ningún problema aquí, yo les he dicho, pueden ir a Farmers Insurance, ellos te ayudan mucho, con las aseguranzas, porque, cuando tú quieres ir a un local, ellos te van a pedir, aseguranza, para entrar a tu producto, ahí, aunque el cliente, ya lo haya pagado, entonces, no quieres, que te surja una, pues, vergüenza, o te sientas apenada, el mero día, porque ellos ya te lo pagaron, y tú eres la única, que vas a quedar mal, y por más que tú les digas, que, pues, ella ya pagó, no te van a dejar entrar, entonces, les recomiendo mucho ir a Farmers Market, Farmers Market, Farmers Insurance, ellos te ayudan mucho, con eso, en fin, fue hasta como, que mi nena tenía ya 5 meses, y no estoy mal, ustedes miraron eso, desde el principio, cuando yo les dije, creo que ya estoy lista, para vender, yo lo compartí aquí, y desde la fecha, ustedes han mirado, nunca les he grabado así en vivo, a veces se puede poner un poco feo con las niñas, como les digo, yo vivo aquí con otras personas, entonces, es medio difícil, hay problemas, especialmente con las, con la niña, por cosas de pleito, ustedes saben, a veces unos abusan, de los pequeñitos, y esa es mi, mi situación, y yo sé que, yo no les comparto más, créanme, me ha pasado mucho más, desde que yo les compartí, eso a ustedes, siguen destruyendo, mis productos, y al último, yo sé la que es algo desvelada, sí, ya estamos buscando un lugar, con mi pareja, pero no todo es tan fácil, ya que piden crédito, y todo eso, y yo, gracias a Dios, estoy haciendo crédito, pero no lo suficiente, entonces, nos vamos a esperar, de aquí unos 4 o 6 meses, estamos pagando algo, que nos va a ayudar, a tener ese crédito, que esperamos, entonces, pues espero, entonces, espero en Dios, que nos dé, el apartamento, y yo sé que todo eso, viene, todo a su tiempo, no, no estoy como, pressured, a conseguir algo, ya, ya, que es lo que más quisiera, pero, quiero un lugar estable, donde nos estamos moviendo, desde que me junté con él, dos años atrás, nos hemos movido, como unas 4 o 6 veces, primero empezamos rentando, con personas, no me quiero meter, muy al fondo de eso, pero, hasta ahora, estamos viviendo, pues un familiar de él, yo sé que muchos de la pregunta, muchos de los comentarios, fue de que, oh, pues si tú llegaste ahí, a estorbarles, entonces, obvio que se iba a molestar a la muchacha, porque tú estabas haciendo los pasteles, nomás para aclarar eso, nosotros, de hecho, yo fui el que encontró, este apartamento, y, yo, me encargué, de venir a hacer todos los papeles, después la muchacha, ya me ayudó a llenarlos, pero hasta ahí, entonces, pues técnicamente, los dos nos mudamos, al mismo tiempo, pero, pues como les digo, yo fui la que consiguió aquí, así que, no me metí de aquí de arrimada, como muchos me dijeron, por eso es que yo no comparto, porque, pues yo los compartí, porque, muchas personas me dijeron, que también estaban yendo por lo mismo, pero muchas se pusieron a criticar, como si fuéramos perfectos, y yo solo les comparto la realidad, y espero poder ver, de unos 5 años aquí, poder ver este video, y acordarme de lo que yo pasé, y ojalá en ese tiempo, ya tenga, yo con mi nena un lugar, hasta ahí a su propio cuarto, entonces, pues así fue como yo comencé, tocando puertas, y, pues espero y les ayude, un poco de inspiración, y que ustedes también se animen, y hagan lo mismo, ya que, dejen la pena atrás, y, háganlo, al último, sí, les voy a decir, yo, había competencia, después más abajo, la gente también se puso, a vender rebanadas de pastel, pero, la calidad, y, como tú ofreces tu trabajo, te va a diferenciar, aparte de las otras personas, entonces, que, no sé, como por decir, no sé, como que, echen para atrás, por la competencia, porque donde quiera, va a haber eso, pero, ustedes, échenle ganas, no sé, por vencidas, a que hay competencia conmigo, también, yo lo he visto, me preocupa, no, porque como les digo, para todos, a todos nos va a salir el sol, a un punto, entonces, no se preocupen, y no apaguen la luz, de alguien más, tampoco, porque yo, a veces, hay personas, que si les desean el mal, a otra persona, y yo jamás haría eso, yo creo mucho en karma, y siento que, te va a regresar, como dicen, es a bitch, entonces, pues, yo los miro, por la próxima vez, no olviden suscribirse al canal, si sonamos por aquí, perdón, si está un poquito largo el video, pero, pues, los que en realidad, les interesa, saber, como salí, empecé, entonces, pues, yo creo, se quedaron hasta el final, no olviden suscribirse al canal, y yo, un menú por la próxima vez, no olviden darle me gusta, eso me ayuda mucho para el rating del video, y ya por fin, tengo mi tripod, entonces, ya no me tengo que preocupar, ya no se tienen que preocupar, ya van a ver más videos, ya lo fui a comprar ayer, entonces, como pueden ver, estoy manos libres, no estoy agarrando mi teléfono, ni mi cámara, se siente un poco raro, porque siento que sigo mirando para allá, y ahí es el viewfinder, ok, adiós.